Por primera vez la Compañía Nacional de Danza, bajo la dirección de Mario Galizzi, interpretará completa la obra El Cascanueces con todas las danzas y música en vivo a cargo de la Orquesta del Teatro de Bellas Artes, del 16 al 23 de diciembre en el Auditorio Nacional. Indicó que la Compañía Nacional de Danza ofrecerá 10 funciones de la obra El Cascanueces, coreografía de Nina Novak, basada en la original de Levi Banov y música de Piotr Ilyich Tchaikovsky, e interpretará como lo ha hecho la Compañía, todas las danzas, la española, la china, la árabe y la rusa, entre otras. Destacó que para estas funciones en la que participarán 80 bailarines y 70 músicos de la Orquesta del Teatro de Bellas Artes, bajo la dirección de Svrat Tinnik, presentarán entre 5 y 6 parejas distintas para los roles principales de otros personajes. Con esta temporada, la Compañía celebrará 36 años de presentar este ballet y 16 años de hacerlo en el Auditorio Nacional, donde la escenografía de Laura Roth se adapta al espacio monumental del foro para mostrar un espectacular árbol de Navidad y un enorme sillón de elementos importantes de la coreografía. Notimex.